En esos momentos en los que estás con tu pareja Estás disfrutando tanto el momento que no quieres que se acabe Quieres quedarte arrasando en esa persona y dices Tiempo, deja de parar, deja de pasar Párate Porque quiero estar con la hora de ir a la hora No te salgas del disfrazo Sigue yaciendo en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hierba No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son caderas Porque quiero que mis manos Oye a ti Se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Siempre suena siempre el frío Que hoy mis manos se esté ocultando Yo te tomaré Despacio De mis brazos Ya sin fuerza Esa morirá Y en tus ojos brillen las estrellas Para que jamás nadie se lo sepa Nos iremos Y con el cuerpo Y con el cuerpo